A pesar de que nunca tuve un cuerpo perfecto, a pesar de mis dos muñones y mi ojo tuerto, ella me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Ella me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Y a pesar de que siempre me ha oído el aliento, perro, aunque me faltan los dientes, siempre me llaman el puerto. Cuando salen por ahí, la señalan con el dedo, mírala, ahí está, en la boca y en el puerto. Cuando salen por ahí, la señalan con el dedo, mírala, ahí está, en la boca y en el puerto. Ella me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Ella me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. A pesar de que nunca tuve un cuidado de mi aspecto, a pesar de que siempre me ha oído el alfabeto, ella me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Y a pesar de que siempre he llegado a mi casa con lindos de más en el puerto, aunque me faltan los dientes, siempre me llaman el puerto. Cuando salen por ahí, la señalan con el dedo, mírala, ahí está, en la boca y en el puerto. Ella me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Ella me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Ella me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Y ya me quiere, me quiere, me quiere, me quiere Y ya me quiere, me quiere, me quiere, me quiere Con esta canción, y me distraza a bajar, y me te a beber Y ella vino al estudio, la voz, y me dijo, la niña, pues yo te quiero, te quiero y te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero Y tú me empujas, ay, te cuento y yo no sé lo que hago, ay, te me desespero, ay, ay Y ya me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere Así que se puso Adiós, a ver, dogogo, vamos a usar el core el conto de ustedes mujeres ¡Somos Felipe! ¡Qué suerte de nuevo, padre! 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 ¡Qué suerte de nuevo, padre!